Pucha madre gente, aquí el cronista en un nuevo video, pues gente, les trae un nuevo mod para Minecraft Para Minecraft, ya, pues gente, un mod super sencillo, super intuitivo y fácil de usar Como pueden ver, estoy aquí con mis animalitos, y gente, es un mod de animales muy bonito, muy guapo Y para decir, mod vegano, ya, acá les puedo leer gente, este es un mod vegano, ya de una vez Si querían saber, este es mod vegano para ustedes nomás, porque sé que ustedes acá, alguno de los que me miran me han contado Pues si me han dicho que ustedes son veganos, gente, así es que, que más, que traerles un buen mod para ustedes Que les va a encantar, y si no les encanta, pues comenta diciendo cronista, sabes que, no me gustó, no me pareció el mod de veganés Pero como yo sé que sí te va a gustar, les traigo ahorita el mod de veganos, gente, vamos a hacerlo rápido Sencillo para toda la family, porque como pueden ver son 4 animales, y es muy vegano, así es que, empecemos rápido Bueno, antes que nada, sí gente, tengo una espada, pero esta es parte de, o sea, la veganés empieza por algo Y empieza matando vacas, esto es ser vegano, gente, miren, cogemos aquí, tenemos una vaca No lo voy a decir porque TikTok ahí me censura el video, también necesitamos cerditos, un cerdito Ya saben, porque somos veganos, gente, ahí lo dejamos ahí, también una oveja, listo, perfecto Es que, acá gente, como digo, queremos ser veganos Ser vegano es importante, entonces necesitamos a los animales para empezar, acá no es vegetariano, esto es ser vegano Así es que, vamos a venir y también un pollito de pasada Entonces, ya una vez con estos chavalines, vamos a venir acá Y acá, gente, vamos a coger a la vaca, pero la vamos a hacer así, ves, para que tome aire, gente Y se sienta mejor y no se sienta tan mal También no nos olvidamos de la ovejita y del pollito, gente Como pueden ver, aquí están nuestros animales veganos Acá el pollito se buguea, pero bueno, son detalles, ¿no? Acá yo no puedo controlar el modo Pero bueno, gente, entonces, ahora, también hay otra parte acá Pero mejor se las muestro más adelante Entonces, cogemos nuestro cuchillo de carnicero, gente Porque, ¿qué es un buen vegano sin un buen cuchillo de carnicero, no? Acá somos veganos, todos respetamos Así que, hashtag vegano en los comentarios Peace O un cronista, yo soy vegano Así que, bueno, gente, entonces, con clic derecho Vamos a darle a la vaquita, pero, gente, como pueden ver Nos va a dar su cuerito Nos va a dar su cabecita Un filete Nos va a dar pierna de res cruda Le damos, uy Y le damos una vez más Y nos va a dar costillas Y colomillo de ternera ¿Se le puede dar otra vez? Se le puede dar una vez más Y nos daría el solomillo de ternera Nos daría todo esto de comida Como pueden ver, es un montón Sin contar que también nos ha dado su cabeza Pechabaladas Ya dije, gente, este es mod vegano Pues para ustedes, nomás Pensé en ustedes También haríamos la misma veganés Con el cerdito Como pueden ver, cerdito Aquí, pam, 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 pam Qué rico A ovejita Pim, pam, pum, pam Y pollito Pim, pam Y nada más Porque el pollito no tiene mucho Antes que nada El cuero lo podemos dejar acá No se olviden Se puede dejar ahí Podemos coger Una oveja, vaca, cerdo O pollo Y ponerlo aquí Y aquí, chavales Nos quedamos esperando Pues porque como ven Se tiene que hacer la comida Porque somos veganos Y la comida vegana Se demora en preparar mucho Ya está, gente Entonces Cuando ya la oveja O vaca, o cerdo O pollo Estén así Vas a venir con tu cuchito De vegetariano Y le vas a dar Su respectivo click De derecho, pa' gente Y como pueden ver Tenemos lomo Cordero cocido Costilla de cordero cocido Y pierna Cornero cocido Espero, no sé, gente Espero que les haya gustado El mod vegane, pa' gente Solo para ustedes No más lo que son veganos Ahí está, pa' gente Los... Yo pensé en ustedes, pa' gente Yo pensé en ustedes Yo dije Los veganos necesitan un mod Y este lo he encontrado ahorita Así que, gente Ya saben Suscríbanse Denle like Y todo No voy a hacer más Laro el video Creo que el video Ya es suficientemente Entretenido Y muy entendible Y referente al tema De los veganos Entonces Nos vemos en un próximo video Y nos vemos Adiós pechabaladas Ya saben Pueden comentar Y pedir cualquier mod A Don que busquen Nos vemos en un próximo video Y adiós pechabalines